Muy buenas a todos y a todas amigos y amigas. Bueno, hoy os traigo información sobre cómo jugar los cruceros americanos. Voy a explicaros cómo hay que jugar los cruceros americanos. Tenemos que ver que hay tres cruceros, tres tipos de cruceros americanos. Hay tres tipos. Se juegan de manera parecida, pero no igual. Y bueno, vamos a ello. Primero vamos a empezar por los cruceros americanos de la rama. Vemos que tenemos la rama del Desmoid y la rama del Booster. Luego tenemos otro crucero que es el Tier 9 Premium Alaska. Que está aquí, ¿vale? Es otro tipo de crucero diferente a estos dos. Con el Booster y al Desmoid. Y es diferente. Voy a explicar cómo hay que jugarlos. Bueno, vamos a empezar por el Desmoid. Desmoid es... Y vamos a ver sus habilidades de comandante. Bueno, y estas son las habilidades que tenéis que tener puestas. Objetivo prioritario. Bueno, esto es... Bueno, esto es yo lo que aconsejo. Luego vosotros podéis poner una cosa u otra según vuestra forma de jugar más o menos, ¿vale? Tampoco quiero que esto sea definitivo. O sea, podéis variar un poco en el tema de las habilidades. Podéis variar un poquito, ¿vale? Según a vuestro gusto. Y bueno, vamos a empezar. Resistencia. Primer punto, mantenimiento preventivo. Mantenimiento preventivo, ¿vale? Para que no nos jodan las torretas. El segundo punto sería subidón de adrenalina. Lo podéis poner perfectamente. Luego podéis poner el siguiente opción. Sería... O siguiente punto. Sería superintendente. De cuatro puntos. Primero ponemos experto en ocultación. Para tener más ocultación. Y luego ya, aquí ya varía un poco el gusto, ¿no? Yo lo tengo anti-aerio. Porque parece que están saliendo bastantes portaviones. Bueno. Pues lo podéis poner con este módulo. ¿Vale? Con esta mejora. Que está muy bien. O no ponéis entrenamiento de fuego avanzador. Pues lo tenéis. Lo podéis quitar perfectamente. Y podéis poner otra cosa. Lo que más os guste. En este caso. Básicos de supervivencia. Va muy bien en este barco. Básicos de supervivencia. Y le quitamos esta. ¿Vale? Entonces para las clancuas sería mejor. Y también va bien. Básicos de supervivencia. También va muy bien. Tengo puesto experto en emolición. Y bueno. Esto es lo que yo tengo puesto. Es que aquí tenéis que jugar vosotros a vuestro gusto. Lo que está claro. Que en este barco. No tenéis que tener ni las espoletas puestas. Está claro. Que no tenéis que tener las espoletas puestas. Y las anti-aerio. Pues si queréis las ponéis un poquito. Alguna habilidad. Y si no. Pues no la ponéis. Podéis poner esta. Básicos de supervivencia. Que va muy bien. Podéis poner esta también. Como Odín. O podéis poner esta. Para que el barco tanque. Yo tengo puesto objetivo prioritario. Para saber que me apunta. Y mantenimiento preventivo. Y esta. Que es para cargador experto. Para que cargue antes la AP. O la exclusiva. O la penetrante. Bueno. Esto ya no quiero. No quiero liaros mucho. Porque esto. Esto es. Esto es solo información. Una información. Más o menos. Que se puede variar. Que se puede. Que puede variar. A vuestro gusto. Y bueno. Ahora si viene. Las mejoras. Las mejoras LED de Moines. Pues serían. Estas mejoras. Unificación 2. Del sistema de control de tiro. Que esto lo que se hace. Es llegar más lejos. Hay gente que lo pone. Y hay gente que no. Yo. Tengo puesto para que llegue más lejos. Se me da bien disparar. Bueno. Ocultación. Giro. Para que tenga precisión. Los cañones. Para que no nos hagan fuego. Y para que no nos rompa. Las torretas. Bueno. Ya nos hemos metido un poco. En el tema de. La información. De la rama. Del desmoinés. Vamos a ver. Como hay que jugarlo. Los camuflajes. Este mismo. Y las banderas. Vamos a poner. Para que no nos hagan fuego. Vamos a poner. Para recuperar vida. Para correr. Reducción de enfriamiento. Puedes poner la detonación. Para que no nos hagan detonación. Eso como queráis. Y poquito más. Y anti-aéreo. Que está haciendo muchos. Porta-aviones. De momento lo dejamos así. Más o menos. Tratamos a tocar mucho más. Esta banderita. Y eso de aquí también. Bueno. La experiencia y tal. Bueno. Y esto. Pues ponemos esto mismo. Bueno. Vamos a ello. El alcance. El alcance de. De camión. Vamos. Yo estoy diciendo. El desmoin. Vale. Ahora vamos a meternos al meollo. El desmoin. Y la rama del desmoin. Se juegan. Con radar. Se juegan con radar. Y con. Yo voy a poner. La expresión de área. Según los porta-aviones. Que vayan saliendo. Vosotros veis. Que salen muchos porta-aviones. Sobre todo. Si estáis subiendo. La rama. Y estáis sin tier 6. Va a salir muchísimo. Porta-aviones. En tier 6 sale muchísimo. Salen incluso. Dos porta-aviones. Pues. En tier 6. Va bien. Bueno. No sé si en tier 6. Tiene este. Creo que no. O el tier 7. No me acuerdo. Creo que el tier 6. O el tier 7. Si tiene una sensación. Que hará. Lo cual. Lo podéis poner perfectamente. Que es esto. ¿Vale? El módulo de. Pánico. Y el radar. Que lo tenéis a partir del tier 8. Y las curas. Que lo tenéis a partir del tier 9. Bueno. Y los cañones. Bueno. Vamos a jugar con el desmueñez. Y ya vamos viendo la partida. Que es lo que tenemos que hacer. Donde nos tenemos que colocar. Y. Y cuál va a ser la función. Del desmueñez. Que es a lo que venía yo. A explicaros en este vídeo. Cómo hay que jugar. Los cruceros americanos. Los cruceros americanos. Esta rama. Es la que más me gusta. La rama del desmueñez. Porque tiene la bala. El vuelo de la bala. Es bastante bueno. Bastante. Recto. Se puede decir. En comparación a. Otras ramas. No es que sea recto o recto. Como los rusos. Pero. No va mal. El. El poliestil. Va bastante bien. Tiene bastante penetración. Y bastante incendio. Y me gusta mucho. En primer lugar. Tienes que utilizarlo. Como radar. Tienes que buscar un sitio. Donde podéis echar el radar. Y podéis. Apoyar al equipo. En este caso. En este mapa. Un poco jodido. Porque este mapa. Tiene smolen. Smolen. Simakaze. Clever. Podéis jugarlo. En plan de tirar radar. O en plan de ir a hacer daño. A mi me gusta jugarlo. Ir a hacer daño. Porque tirar radar. Está bastante complicado. En este mapa. Sobre todo. Es saber. La posición. La posición. A partir de. Tiro 8. Tienen radares. Vale. Bueno. Estamos hablando. De a partir de tiro 8. Que tienen radares. Pues tiro 8. Tiro 9. Tiro 10. Todos los barcos. De americanos. Con cero. Tienen radares. Y tenéis que buscaros. El sitio correcto. Si podéis aprovechar. Las. Las islas. Hay islas. Pues. Os ponéis detrás de ella. Y podéis disparar. En oculto. Detrás de una isla. En la rama del booster. En la rama del booster. En la. En toda esa rama. Que dispara más deprisa. Tiene más bombeo. Entonces. Al tener más bombeo. Va muchísimo mejor. Colocaros detrás de una piedra. Esta rama del desmoinés. También va bien. Pero. Va peor que la del booster. La verdad es que aquí. Me parece que no. No vamos a colocarnos. Porque el equipo se está yendo. Y no quiero quedarme aquí. Solo contra todos. No. Y no se puede tirar al radar. Pues no se tira. Y ya está. Es un marco que podéis jugar. Tiene bastante bombeo. Podéis jugarlo quiteando. Es como me gusta jugarlo a mí. Y ya estáis que os disparan. Y torcéis. Yo me voy a colocar en plan de quiteo en este mapa. Porque usted. En este mapa. El quiteo va bastante bien. En este lado. Los cruceros. Si estáis por el nivel 7. En nivel 6. Aprovechar muchísimo. Lo que tenéis que hacer es. Aprovechar muchísimo las islas. Las islas. Que sean. Pequeñitas. Y que ordena ocultación. Disparáis. Disparáis en oculto. En este caso. Va a ser difícil. Pero tenéis que aprovecharlo. En tier bajo. Y vais a ver. Que vas a hacer muchísimo daño. Y quiteando. Este barco. Sobre todo. El demonio es este. Dispara muy deprisa. Cada 5.5. Y lo voy a jugar quiteando. ¿Vale? No me voy a meter aquí. Porque este mapa. Ahí tenemos un zao. Vais a ver. Como se juega este barco. Quiteando. Quiteando. Es que. Esquivando balas. ¿Vale? Va muy bien. Este barco. Esquivando balas. La gente no suele jugar así. Pero yo sí. Disparan muy deprisa. Muy deprisa. Este barco. Esquivando balas. Tenemos un poco. Ya pagamos a este. Fijaros que quita bastante las balas. Pudeis jugar igual con el. Con el de tier 8. Bueno con toda la rama. Con toda la rama podéis jugar así como estáis viendo. De forma bastante fácil de esquivar la bala. Fijaros como se ve la bala. Disparan muy deprisa. De este barco. El intenta quitear. El intenta quitear pero. El. 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 Huyendo. Más complicado quitear. De esquivar balas. Vamos a pegar un poquito porque. A ver. Nos quedamos sin. Creo que se muere ya. Es lo que tocaba. Nos quita bastante vida. 44.000 de vida. Entre el fuego y al otro. Está muy bien. Y ahora aquí hacemos. Crowfile a este. A ver si. No se puede. Intentamos esquivar siempre. Se ha quitado el. Puto thunder. Pero bueno. Aunque como nos hace un poquito de daño. No pasa nada. No son barcos que. Si jugas en división. Mejor. No. Porque tienen radar. Y pues este. A radar. Con un destructor. Más bien este barco. Juearlo con un destructor. Porque como tiene radar. Puedes aprovechar. Para capturar las bases. Pero este me ha pagado muy mal. Para tirar radar. Soto el desmoving. Porque tiene. La rama esta. Tiene alcance de 10 kilómetros. El radar. Y el radar del booster. Son de 9. Ahí está. Si lo matamos. Nos están cargando. Todo nuestro equipo. A ver si le damos. No es tan fácil. Dar con este barco. Pero vamos. Que mejor que con el booster. Lo ramo en el booster. Que es bastante difícil. De aceptar. No es tan fácil. Ese es un equipo de los buenos, de los morados. Ya esta perdida la batalla. Si cargan los destructores es cuando se pierde la batalla. Esta perdida ya. Puedo capturar pero vamos que la batalla ya. Esta básicamente perdida. Podemos capturar a ver si nuestro equipo hace algo. Ya nada más que hacer daño ya esta lo único que nos queda. Fijaros aquí que aprovechamos la isla. Dispara bastante bien encima de la isla. Era un thunder. Vamos a hacer daño ahí fuera porque la batalla esta ya. Si nos chocamos contra el. Pues mira. Nos chocamos. Podemos abrir a tirar radar aquí. Pero vamos que no hubiésemos hecho nada tampoco. Este mapa te puedes poner aquí también para tirar radar. Nos podemos haber puesto. Pero la partida estaba ya perdida. No es que juego yo mucho los. Este tipo de barcos. Pero no me gustan. Los cruceros estos no me gustan. A mi me gustan barcos que hagan daño. Estos barcos. No son barcos especiales para hacer daño. Son barcos más bien de. De tirar radar. Es lo que. Es la función principal. Espérate. La partida es que no ha durado absolutamente nada. Asquerosísima. Venga. Lo que me ha quitado ha sido una vez. No ha durado nada. La batalla ha sido super asquerosísima. A lo mejor nos podemos haber puesto. En un lugar para tirar radar. Pero. No ha sido el caso. De. De haberme colocado la isla del medio. Si. Pueden haberme colocado la isla del medio. Y haber tirado radar. Que a lo mejor hubiese sido mejor opción. Pero bueno. Como hemos ido para abajo. Nuestro equipo nos ha dejado tirado. Como es lo que suele pasar. Pues entonces ya hemos tenido que hacer eso. No nos queda la otra. Bueno. Ahora vamos a jugar con el booster. Para que veáis. La rama de booster. Eh. Tienes que tener puesta. Porque son cañones más pequeños. La habilidad. Sobre todo. La habilidad de las espoletas. La ocultación. El fuego. Superintendente. Subir onda de aeronina. Puedes poner el comodín. Si queréis. O puedes poner esta otra. Alerta alta. Y esto. Mantrimiento preventivo. Todas las espoletas. Sobre este barco. Y los módulos. Bueno. Los consumibles. Este barco. Fijaros. Todo lo que tiene. Porque tiene. Tiene hidroacústica. Tiene cura. Eh. Tiene. Radar. De nueve kilómetros. Un kilómetro menos. Y antiaéreo. O sea. Está muy bien. Y luego aquí. Pues ponéis. Eh. Lo mismo que el desmoín. Básicamente. Casi igual. Tienes que poner con este. Tiro rápido. ¿Vale? Porque este al alcance. No merece la pena. Ponerle este barco. Alcance. Tiro rápido. Ocultación. Giro. Precisión de cañones. Para que no nos hagan fuego. Y inundaciones. Y para que no nos jodan las torretas. Eh. Tiro rápido. Luego ya la bandera. Como vosotros veáis. Tiro-yo tengo puesta esta. No. Antiaéteración. Fuego. La de fuego. La de. Que no nos repara antes los fuegos. Para curarnos las vidas. Para correr más. Y quitear más. Y bueno, ya podéis poner banderas de beneficios Económicos La que queráis Es un barco que tiene una ocultación bastante buena 9,8 Todas las ramas, estamos hablando de la rama Del booster Que sería esta Digamos que el booster Es un barco que hay que jugarlo a no mucha distancia Porque si no No tiene precisión Tiene mucho bombeo la bala Tienes que jugarlo o quiteando Para tirar radar, que va a ser complicado Porque llega un poco el radar O más bien También con otro Podéis jugar con un destructor Con división Y que os tire el humo Y ahí podéis hacer también bastante lupa Y sobre todo aprovechar las islas Y disparar detrás de las islas Que van muy bien Que tiene muchísimo bombeo Y así estáis ocultos Y no os disparan El Seattle Pues se juega igual Lo que pasa es que el Seattle es muy malo O sea, este barco es de lo peor que hay El 7 En el juego El peor barco que hay Yo creo que es el 7 No creo que pueda haber otro barco peor que este Luego Cleveland Pues lo mismo Se juega igual También tiene radar El lena El lena se juega también parecido Pero lo pasa que no tiene radar Y ya tienes que jugar Pues si tienes este barco Este, este Y el omaja Sobre todo detrás de las piedras Detrás de las piedras Y hacer daño detrás de las piedras Va muy bien Y la rama esta Igual Esta rama Pues la misma Lo único que esta rama Los cañones son mejores A mi gusto Porque penetran más Y tiene más precisión Esto tiene menos precisión Esta rama Pero tiene más cadencia de tiro Y penetra menos Las explosivas Vamos a ver las explosivas Para mí esta rama me gusta Esta rama no me gusta Esta rama no me ha gustado Este barco Para mi gusto Le doy un 7 Vale No me gusta mucho este barco Más que para las clan guard No vale Este si se utiliza Para las clan guard Es de Moines Y este no se utiliza Para las clan guard No se utiliza Cuando salga portaaviones A lo mejor se utiliza Ahora Pero de momento No se utiliza O no utiliza Lo que no suele utilizar La gente Los clanes Y bueno Este barco No me gustó nada Este barco Es muy bueno También El clanes Bastante bueno Los clanes Así que se salva Este también Bueno También Aceptable No aceptable Pero no me gusta Mucho esta rama La verdad es que no Pero lo voy a explicar Porque me habéis dicho Que queréis Que lo explique Y vamos a jugar Con el guste Se va a alargar un poco El vídeo Pero bueno Es lo que queréis Que haga Sobre todo Este barco Dentro de la isla ¿Vale? Si tenéis pensado Subir Si tenéis pensado Subir esta rama Pues Tenéis que Tenéis que hacer esto Aprovechar las islas Y Y si salen portaviones Y puedes cubrir Al equipo Con los antiaéreos Pues también Es que depende ¿No? Es que más o menos Depende el mapa Y depende Depende el mapa Y si salen portaviones O no Y Si vais a cubrir Al destructor Que va muy bien Para cubrir al destructor A las capturas Pero toda esta rama Es 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 Disparo Muy rápido Muy bombeado Muy rápido Y barcos Más blandos Que los De la rama De la rama En este caso No sé Onde me voy a ir Pero Creo que me voy a ir Hacia A Tiene muchísimo antiaéreo El booster El booster Su 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 Y la rama del booster Es Los Antiaéreos De lo mejor Que hay Yo creo que son Los mejores Junto a minotauro Son los mejores Antiaéreos Minotauro Y booster Tiene Y también Otro Otro Punto La Cadencia De tiro La cadencia De tiro Es Muy 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 Alta Muy Alta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Torretas Dobles De 150 Se juega Con Exclusivas Claro Siempre Con Exclusivas A no ser Que Estéis De Lado De Cerquita Y le Puedes Tirar AP Claro Que Hay Que Tira Exclusivas Este Más Podría Radar Un poco Más ¿Vale? Porque En este Caso Hay un Destructor Nada más Y Si Vs2 Si Vs2 Destructores Lo van a Que Uno Se vaya A pagar Destructor Enemigo Entonces Aquí Con El Radar Pues Podemos Apoyar Al Equipo A Cuando Se Mierda A Capturar Pues Tenerlo Pintado Antes Que Entre ¿Vale? Eso Es Lo Que Hay Que Hacer Con Los Radares No Me Gusta A mi Estos Valtos Porque No Me Gusta Tirar Radar A mi Me Gusta Hacer Daño ¿Vale? A Es Un Modo De Fuego Yo Siempre Recomiendo Que Jueis Que Juguéis Para Hacer Daño Porque Es Lo Más Divertido Que Hay Podéis Juegar En Plan De Tirar Radares Pero Yo No Lo Recomiendo ¿Vale? Es Un Modo Juego Para Mi Aburrido Estar Aquí Y Ya Tira Radar Y Esperar A Que Otro Gusta Y Que Ahí Yo Me Voy a Poner De Culo Intentar Disparar En Oculto Está Dismando Bien Con Los Radares Para Matar A Los Perdón Para Matar Los Que Estén Dentro Del Humo Vamos a Dar A Este Oculto No Aquí No Esos barcos que no tienen alcance A mi no me gustan Porque es que no tienen nada Nada de alcance No tienen absolutamente nada Fijaros que viene este 16 con 16 con 7 Y las balas van Super bombeadas Fijaros aquí Estamos disparando Es como triste jugar Si disparando Si que Que os vean Fijáis la bala No Como va bien por arriba Pero si nadie pinta Me parece a mi Que Ahora si En oculto Hay que disparar Este barco Siempre En oculto Porque es super Blando Este tipo De barco Esta rama Vamos a verlo De aquí Porque aquí Esto ya está Perdido Este Que hace aquí Tío Macho En serio En serio Que está dando Para atrás Macho Madre mía Tío Que hace el puto Green Aquí parado De verdad Podéis jugarlo Quiteando Es muy difícil Es muy difícil Dar este barco Fijaos El vuelo Del proyectil Es bastante Valor Es muy Valor Todo Para jugar Atrás De las rocas Y Encima No tiene Alcance Si disparáis Con la retícula Así Como está Ahora Retraída Disparáis Más lejos Vale Si disparáis Así Dispara La distancia Tenemos un Ohio De Cleverand También Se juega Vale Que este Así De este modo Ahora Como esquiva Balas Pero es muy Difícil Acertar Con este Barco Es muy Difícil Muy complicado Para atacar A corazón Si Pero para atacar A cruceros Bastante complicado Me hace tan disparar Pero fallan Fallan Porque Me estoy Esquivando Balas Este barco Tiene Más bombeo Que el Calzabarón A ver Lo que me han quitado No cabía Esperar Bueno Pero nos hemos Cargado A ese Hay que jugarlo Así De movimiento No hemos Quedado Otra Y hace Fuego Vaya Estima Metida De verdad Otro fuego Que tiene Ese Creo que no me dispare Este Porque si no Nos van a reventar Va va Nos mata O tres Fue Que lleva Ese Tío Que locura Hay que atacar A este Macho Yo no se Que hace El de Muenes Ahí De verdad Es más Malo Se puede Le chocada Macho Esos Son malísimos Macho Que pueden Mudele Porque Si no Ya me llegan Más los cañones El saldo Debería estar Ahí tirando Torpedos No haciendo Que gilipollas Es que no tiene mucho alcance Es que no me dispare Ahora A ver Si no No dispara 124 mil Daño Queteando Este barco Va muy bien Es un punto fuerte El quiteo Y los anteáreos De este barco Va muy muy bien Sobre todo Para atacar A otros acorazados Va muy bien El barco Así que Estén estáticos También va muy bien Con el Cleverand También El 7 Esa es una Mies Que es una El 7 Que es el 19 Es malísimo De este barco Es Es muy malo Este es una De las ramas Que 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 menos me gustaron De todas Es la de La de Cleverand Con diferencia El único Que se salva Es el booster Así Y En Cleverand Más o menos Los únicos Es que se pueden salvar Y tampoco Verás que me gustó El Cleverand A ver Fijaros Si bien El portaiviones No tienen Nada que hacer Contra nosotros Fijaros El bombeo Que tiene Que es bestial No se ha llevado Más o menos No se ha llevado No hay pena Si dura la batalla Hace daño Si no dura la batalla Pues no Hace daño Por eso Por eso no hemos hecho Daño Antes Porque no ha durado La batalla Fijaros que Dispara muy bien Este barco Por encima Por encima De las De las Islas A ver si salen De allí Siempre que disparéis A alguien Pulsad la X ¿Veis? Hace el culito Usáis la X Siempre pulsando la X Pero si no Voy a disparar Al que no Al que no queréis A ver si salen Ahora Hacemos dañito Ponen Crossfire Ellos Hacemos el ogio Le damos a la X Me van a apuntar a mi Está claro Que me van a apuntar Porque me quieren matar Lo vamos a esquivar En la medida De posible Y el deando Que va bastante bien A los hallos Que es el bueno Se nos ha atacado Y nos ha ganado No Estamos dando Muy lateral Muy lateral No Bien Fuf Hemos fallado Hemos fallado Hemos fallado Joder Vaya este Me río Yo no sé Que me metes A este De verdad Joder Que me maten No Joder Vamos a tener que Joder Que muere este Ya macho No Vamos a hacer más Vale Perfecto Se nos mata 365 impactos 169 daños Que está bien Pues así se juega Estos barcos Cuando ya no tenéis que entrar A radar Pues así Quitando El de tier Los de tier 7 para abajo También Así como estáis viendo O sea Huyendo En plan de Si es Huyendo Mejor Vale Mira este Se cree que nos va a matar Con la bomba Huyendo O sea En plan de huir Huyendo Y esquivando Cuando dispare el otro Vosotros esquiváis la bala Siempre tenéis que saber Quien está disparando Si están disparando Uno Dos Podéis poner La habilidad De comandante Para saber Quien nos apunta Vale En este caso A mi no le falta Porque yo Yo lo controlo Quien me está apuntando Yo siempre miro Las torretas Para donde estáis Apuntando los barcos Me parece a mi Que esta batalla Ya Está fin y quitada Aunque Dale no está Del todo decidido Lo que tengo que hacer Es sobrevivir Y ya está Lo único que me queda Si no nos van a meter Un leñazo Nos van a matar Esto es una hidro La hidro es de 3,5 torpedos Y el 5 Lo detección Los barcos No sé ir para allá Porque si ir para allá Me puede matar Y no quiero morir Bueno Ahora sí que la hemos cagado Ahora sí que la hemos cagado Ahora sí que la hemos cagado A este Está complicada la cosa Vamos Vamos Jole macho Al final remontan Tío ¿Dónde está el sao? ¿Dónde está el sao? ¿Dónde está el sao? 3 minutos Mira ahí está Voy a ir para allá A ver si me encuentro Este y lo mato 2 minutos No sé si lo mataré No sé si está Cada conqueror mejor No sé qué hacer Era por su conqueror Porque el sao Creo que va a estar por aquí No Están Están Juntos Bueno Se lo cargaron 2 minutos Macho Ahora sí que voy a huir Una de las cosas más importantes En el juego Es no morir ¿Vale? Al no morir Es lo que Puede dar la victoria No le va a dar tiempo A capturar En un minuto Y tampoco le va a dar tiempo A matar el deranto Por lo cual A la partida Básicamente ganada La única opción Es que me maten A mí Es un conqueror No creo que me mate Y claro Tenemos un montón Ante aéreo Bueno Se va a remar Un logro Vamos a hacer falta El logro Fijaros como quiteo Espero que no me mate Si no Vamos a sobrevivir Aquí vamos Dos millones de daños Tanqueados Y esto es la mejor manera De jugar esto Ahora es como esquivo Otra vez Y Y otra vez Esquivo Moviendolo siempre Con ese banco No me va a dar Está ganada Ganadísima Con este banco He jugado pocas veces No sé Tres o cuatro veces Pero Es como hay que jugarlo 208 mil De daño No estaba Trece fuegos Cuatrocientos veinte De impacto Si le podéis echar radar Echar radar Pero luego ya Si veis que no El radar no apoyáis Así Pum Huyendo Pum 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 Disparando Han ganado ellos Y hemos ganado nosotros Pero al final no he enterado ¿Derrota? ¿Cómo ha sido derrota? Se hemos ganado delante Oye Que se han cargado Al Yamato Oh my god Tío Se han cargado Al Yamato Tío Se han cargado Al Yamato Según se han cargado Al Yamato Se tiene toda la vida Joder De verdad Yo flipo De verdad Se han cargado Al Yamato Tío Según se han cargado Al Yamato Joder Ahí está la gente Que es muy mala Es que esto es lo que hay De juego La botella está ganada Y la gente se suicida Esta va a ganar Y ahora vamos a jugar Con el tercer barco Crucero Recordar que he dicho Que hay tres tipos De barco Crucero Crucero de disparo rápido De Wuster La rama de Wuster La rama de Desmondes Y en Alaska Alaska es un barco premium De 10.9 Barco premium Sus características principales Son Los cañones De 300 y pico Que es como si fuese Un semi acorazado Este es como un semi acorazado Este tiene los cañones De 305 Tiene bastante penetración Tiene cañones Bastante gordos Tiene los cañones De un tier 5 Básicamente De un acorazado O tier 5 Básicamente Es un barco Que hace bastante fuego Que tiene bastante Precisión Y bastante penetración Con las AP Tiene bastante vida Bueno Es un barco A ver Un momentito Si Tiene Los consumibles Bueno Son bastante buenos Son Tiene hidratástica O antiaérea En este caso Ponemos antiaérea Tenemos un radar De 10 kilómetros Y la cura Luego las mejoras Pues ya Como vosotros veis Disparar Rápido Para disparar rápido Ponéis Ocultación Giro Precisión Antifuevo Antitorpedo Y para que no rompa Las torretas Ocultación 12,2 Al máximo Ocultación Y el capitán Tenéis que ponerle Un capitán Del acorazado Si tenéis un acorazado Se lo ponéis Yo se lo pongo El del montano Y ya está Que es este Luego las banderitas Por las que vosotros veáis Vale La de fuego Las típicas ¿No? Las de fuego Más os guste Por las ponéis Antiaérea O Bueno Vamos a la batalla Un momentito Pero Un segundo No General General Quarter Ya estoy Bueno Nos ha salido Otro portaviones Como Teníamos pensado Están saliendo Muchos portaviones Ahora Porque como hay misiones Cuando hay misiones De jugar Con portaviones Yo siempre recomiendo Que juegues Barcos Que tengan Antiaérea Y pocos Destructores Bueno Me toca Georgia El Jambar Acorazados Abrazados Cruceros Vale En este caso No hay No hay Bases Por lo cual El radar Lo vamos a utilizar Más bien Defensivo El radar Porque los Destructores Estarán lejos Y aquí Tenemos que jugar Como el booster Igual que el booster Pero tenemos Con este barco Tenemos la opción De utilizar La La Penetrante La bala Penetrante Que Que hace Bastante Ciudadelas Y este barco Tiene un alcance Muy bueno De 18 Con Casi 19 Tiene Tres torretas De 305 Tiene La defensa Es bastante La defensa Anteárea Bastante buena Y el barco En si Para hacerle Ciudadela Este barco Este barco Tiene bastante Abajo Del agua Por lo cual Es muy difícil Hacer Ciudadela Este barco Actualmente Es uno De los barcos Que Más difícil Tienen Sobre todo Los cruceros Hablando De cruceros El crucero Que es más difícil Tiene Ciudadela Básicamente Podemos decir Que es este barco Y vamos a jugar Igual Al quiteo Huyendo Y disparando Que es la mejor Parte del barco Podéis jugar También Entre las islas Aquí En plan de Estar en el culto Y disparando Entre las islas Pero Bueno Han salido Dos bases Y cuando Hay dos bases Por ejemplo Si veis aquí Una base Para capturar Pues os colocáis Aquí Y entonces Aquí Si Es buen sitio Para tirar radar Este barco Tiene que utilizar Para tirar radar Igual que cualquier Cualquier otro Un georia Un georia Un georia Ese barco También lo tenemos También quiero decir Que nos han pedido Que suba Del Roma El Roma No lo tengo ¿Vale? El barco ese No lo tengo El Roma No lo tengo Pero Si quieres Puedo hablar Del Roma Puedo decir A alguien Que Que se lo ponga Y jugamos Con Con el Roma Y hablamos Del Roma Un rato Porque tengo Amigos Que Que Llenen ese barco Y os pueden dar Opiniones De ese barco Y consejos Le podéis preguntar Cualquier cosilla Y Y se la puedo preguntar Yo Y ya Hola Comunico yo A través De los mensajes Fijaros Que con explosivas Este barco Va muy bien Y también Hace bastante fuego Que juegan Más bien Anguladito Fijaros Ahí Le doy un poco El ángulo Para que no nos haga Mucho daño Igual Intentamos angular Lo máximo posible Y fijaros Que nos ha dado Los proyectiles Pero no nos ha hecho Nada Además Se han metido Ahí Y la verdad Vamos a intentar Tirar a P Este barco A ver que le puedo hacer No se si estará Dejar la bala Lo bien que va Lo bien que va Por el estilo Es bastante buena Cuando salen dos bases Yo os recomiendo Que no avanceis nunca Hacia la otra base Quedaros por vuestra base Fijaros Tienes que quedar Por aquí Más o menos Aunque estéis De aquí Pero Si siempre Vuestra base No avanceis para arriba A ver si salen estos Ya de ahí Porque contra más Avanceis Se lo tocan En portaaviones En portaaviones Os va a hacer más daño Y ellos Os van a hacer más daño Porque se quedan atrás Todos Bueno Tocan equipos Bastante malos Llevamos una mañana Bastante mala De equipos malos Estoy teniendo mucha mala suerte Venga No sé si nos pone Ese de ladito A ver Vamos a empezar Las penetrantes Este barco Corre bastante El Georgia Vamos a disparar Entonces Más adelante No sé Que me frene Porque a lo mejor Está frenando Mira No está frenando Ay Dios Tenéis que dar Siempre a la X ¿Lo veis? Claro Yo me fijo aquí Donde está disparando Este Entonces ya sé Que no me está apuntando Y ese tampoco Y así Equipeando Igualmente En este Anguladito Este barco Va bastante bien El equipo Son bastante malos Yo no sé Donde van a salir Estas Tantas Tan malas No paran De morir Otro más Yo no sé Como mueren Tan rápido No entiendo De verdad Joder Macho Claro Que están avanzando Ellos Claro A ver Macho De verdad Es malo Se porta bien También Así me lo cargo Buah Está en boca Mía Jodiéndome La barra A ver si dispara otra vez A recarga rápida Es que Joder Macho No quiero dar la vuelta Porque si no Me van a reventar De verdad Estoy bastante jodido Pero quiero Tener la APS A ver que le hago Están aprovechando De mi Que es que Está jodido Está jodido Lo he hecho un poco mal La verdad es que sí Pero bueno Ha sido hechado contra este Y fuera Joder macho Que no le doy a este Fijaros Joder Macho Cómo van las balas tan mal Así dispara a este Y le tuerzo Venga hombre Ya está Ya no me queda otra Joder Macho Que me va a chocar Ni siquiera Que se están aprovechando Tío Claro Si me hechado contra este La verdad es que Va a estar bastante bien la cosa Joder Si me hechado con este Ya he hecho mi partida Fijaros Fijaros Hemos hecho 122.000 de daño Que está Muy bien Dos muertes 122.000 de daño Si tengo equipo malo No podemos hacer nada Se lo hemos cargado A dos barquitos Básicamente Bastida Estaba perdida Ya No había nada que hacer Pues ese es el tipo de barco Del crucero Que es semi acorazado Es un barco premium Que se hace Bastante pasta Ahora vemos La cantidad de créditos Que nos van a dar Cuando acabe la batalla Los 122.000 Estaba muy bien Y dos muertes Estaba bastante No se puede hacer más Nos hemos llevado Al otro barco Por delante Este barco con las AP Pues va bastante bien Se dan en el lateral Con las AP Aficio de las Y la verdad es que También No es que A ver Si se puede tener Este barco Pues se puede tener Un barco bastante bueno Yo en mi calificación Yo le doy De 1 al 10 A mi en el Alaska Le puedo dar Una calificación De De 8 Básicamente De 8 Que es bastante Bastante buena De 8 o 9 Porque la verdad es que Si me gusta El barco En si me gusta El 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 Mira si le cargan A este Ya se acaba La batalla Es bastante Es bastante bueno El Alaska Comparad con el Azuma Si Estáis pensando Entre el Azuma El Alaska Coger el El Alaska Es mucho mejor El Azuma Es más blandito Y come No ha sido de las Se cargan Este ya Y captó En la base Y vemos Los puntos Que nos han dado Bueno Bueno Está a punto De terminar Voy a enseñaros Que no os he enseñado Vale Había enseñaros Unos mods Que en el anterior Vídeo Creo que fue El anterior No lo enseñé Y el mod Es el mod De Que están En el pack De Azline Solo tenéis que buscarlo Y Se llama El mod De los camuflajes Este mod Este mod Lo que nos va a informar Y nos va a decir Es Lo que nos da Cada camuflaje En vez de poner el ratón Sobre El cursor Sobre el camuflaje Ya nos sale Ya nos sale Directamente aquí Aquí nos pone Más 250 de comandante Este Por ejemplo Este nos pone 100 de XP normal Y 100 de XP libre Este nos pone 50 de XP normal Y crédito de batallas Ahí lo pone El pequeñito Pero lo pone Por ejemplo Este pone 200 de batalla 125 100 de XP Y 75 O sea Este es bastante bueno Este mod Y bueno Ya para finalizar Hemos perdido las 3 La verdad es que Ha sido patético Bueno Nos han dado 442.000 Que es bastante La verdad es que Yo quería que No se me ha dado Pero nos ha tocado Un equipo Bastante malo Bastante malo 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 No podíamos hacer más Tenemos la Bandeja de créditos Y fijaros que No ha dado Tantos créditos No ha dado Tantos créditos Como yo pensaba Pero bueno 442 Nos hemos llevado Limpios 314 No ha sido mucho La verdad es que No ha sido mucho Para la cantidad De años que hemos hecho Nos tenemos que haber dado Más Es un barco Pues que se puede tener Lo podéis tener ¿Vale? Y bueno Y esto ha sido Toda la explicación De los barcos Cruceros Americanos Como hay que jugarlos Y los tipos Que hay Que hay Tres tipos Si queréis que suba Algo otro Contenido Solo tenéis que Decídmelo Y os explicaré Os enseñaré Lo que me digáis Lo que me digáis En este caso Hay que pedir también El Roma Cómo jugar Con Que nos expliques Un poco Con el Roma Y cómo jugar Con el Roma Me hay que pedir No lo tengo No lo tengo El barco No lo tengo Pero Voy a Hacéselo A unos amigos Que lo tienen Y ellos nos van A detallar Las características Las mejoras Y los puntos fuertes Los puntos débiles De ese Tipo de Badgo Que es El Acorazado Tiro 8 ¿Vale? Así que el próximo Vídeo Lo haré Lo más seguro Y nos vemos En el próximo Vídeo Chao Chao A todos Bye Bye Chao